La verdad es que es una decisión de la Fiscalía, pero lo veo medio raro, ¿no?, porque el señor se ha escapado, vuelve, no sabemos qué es lo que ha declarado, habría que esperar qué es lo que ha declarado y qué es lo que ha dicho, ¿ya?, muchas gracias.